Si tu sueño es volar, en el Aeroclub de Cañada de Gómez lo hacemos posible. Uso de piloto privado con BFR controlado, piloto comercial de avión, instructor de vuelo, piloto aeroaplicador. Hace tu sueño realidad con salida laboral. Desde 1937 haciendo pilotos de avión. www.aeroclubcdg.com.ar Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina. ¡Suscríbete al canal!